La capital del Turia se ha vestido de fiesta para celebrar la noche del vino valenciano. Este evento, que alcanza así su decimocuarta edición, ha reunido a cerca de un millar de personas para demostrar su apoyo al sector vinícola de la Comunidad Valenciana. Es muy importante para potenciarlos y para darlos a conocer. Todas las bodegas, los agricultores y agricultoras están haciendo un esfuerzo muy importante por mejorar la calidad, por trabajar en las variedades, por mejorar también la gestión desde el cultivo hasta la comercialización. Las bodegas han traído sus mejores vinos, han traído las últimas novedades, están muy contentas y eso es lo más importante para nosotros como Consejo Regulador. Que las bodegas estén contentas, que triunfen y que los valencianos pidan vinos de la denominación de origen valenciano. En concreto han sido más de 30 bodegas valencianas las que no han dudado en participar en este acto celebrado en pleno corazón del Turia, la ciudad de las artes y las ciencias. El evento ha servido para poner en valor el vino valenciano pero además para dar a conocer las últimas novedades del sector. Las novedades que tenemos este año es el Codolla Blanco, que es un vino de cepas muy viejas ya y después tenemos el Tesoro del Capitán que es de cepas de 100 años. Presentamos vinos de parcela, que son vinos procedentes de una parcela única de variedades locales, de variedades autóctonas, de nuestras variedades. Concretamente este año presentamos la línea de los Arraez, la línea más personal de Tony Arraez, tercera generación de enólogos de nuestra bodega. Además de las novedades, la noche del vino ha contado con un añadido, las distinciones a aquellos que se esfuerzan para promover el consumo de estos productos valencianos. Entre ellos encontramos el Henry Mark de la Baronía de Turís como mejor vino blanc o el Megala de Bodega Senguera como el mejor tinto barrica. Este año hemos traído el Henry Mark 03, que es dentro de la gama de monovariatales que tenemos el único blanco, porque tenemos el Henry Mark 01, que es un Syrah, Henry Mark 02, que es un Merlot, y el 03, que es un Malvasía, que lo lanzamos este año y que nos lo ha premiado Asbasu. Es un vino que marca las características habituales de la zona, especiado, es un vino con características muy mediterráneas, con lo que sobre todo potenciamos o tenemos muy marcada lo que es la vanguardia, la punta de lanza de nuestra bodega, que es la exportación. Por eso exportamos algo más del 90% de la producción de nuestra bodega. Asimismo, el cocinero Alejandro del Toro ha puesto punto y final a su ciclo como embajador de la Deo Valencia, un lugar que ahora ocupan Héctor Oltra Reyes Martí y el karateka Pepe Carbonell. La campaña me parece fantástica. Creo que la denominación de origen de vinos de Valencia es una denominación de origen que no tiene nada que envidiar a ninguna denominación de las que tenemos en el territorio español. Creo que es fantástico que pueda contar con gente de denominación de origen, valencianos. Nos sentimos valencianos de siempre en nuestra disciplina y que vamos a intentar llevar de la mano esa marca Valencia allá donde vamos. Y es que en eso consiste la noche del vino, en posicionar este producto no solo en las mesas de los valencianos, sino en España y en toda Europa. Yo creo que con el esfuerzo que estamos haciendo con actos como este, que la verdad es que fíjate cómo tenemos la plaza, la tenemos a tope, ¿no? Bueno, pues esto tiene que tener sus frutos, tiene que seguir. Todo evento que nos acerca a consumidores es importante para dar a conocer los vinos. El marketing es muy difícil hoy en día. Reconocimiento, sorpresas y mucho vino valenciano es todo lo que se ha reunido en este gran evento de la denominación de origen protegida de Valencia. Ahora, con la decimocuarta edición ya finalizada, comenzará la preparación de la siguiente cita para así conseguir que este producto llegue a los grandes amantes del vino.